Desde el Colegio Yapeyú compartimos un nuevo acontecimiento. Bueno, estas imágenes están mostrando una exposición de educación plástica donde van a ver trabajos de los chicos desde primer grado hasta sexto año. Bien, contémosle a la gente cómo es la doble escolaridad aquí en el Colegio Yapeyú y qué materias abarca. Bueno, la doble escolaridad abarca disciplinas de plástica, música, computación e inglés y se da por el horario de la tarde. Bien, y lo del viernes pasado fue una fiesta de la familia, como está acostumbrado el colegio. Es una fiesta donde las disciplinas de música y educación plástica se juntan para mostrar todas sus actividades durante el año en una fiesta que le llamamos la noche de las artes. Seguramente los padres tienen la oportunidad de conversar con ustedes, preguntar cómo están los chicos. Exactamente, se acercan, conversan, ven los trabajos de los chicos, disfrutan y es un evento familiar que lo venimos haciendo ya hace varios años que realmente es una fiesta. ¿Cómo se trabajó en este año 2011? Muy bien, espectacular. Aparte, teniendo el apoyo que recibimos de nuestra directora que le gusta la parte artística, o sea que es un plus extra, 100 puntos. Siempre le digo a mi entrevistado, ¿qué puntaje le ponemos a estos chicos? 11 más IVA. Gracias, profe, muy amable. No, por favor, gracias a usted y disfruten de la muestra.